Voy a hacer un repaso de un tema que nos tiene conmocionados a todos. 7 en Veracruz, 13 en Nuevo León, 5 en la Ciudad de México y 15 en Guanajuato. Nada más y nada menos estoy hablando, en total 30 chamacos de entre 10 y 18 años que han terminado en el hospital la causa del famoso reto viral, el que se duerme al último gana, mi querida Gaby. Un reto de verdad que a mí como madre me tiene muy preocupada porque consiste en tomarse una dosis de clonazepam y grabarse con el celular hasta que se queden dormidos o terminan intoxicados como los 30 que acabas de mencionar, Jan. Doctor Edgar Rivas, bienvenido. La verdad algo muy alarmante y queremos que realmente nos expliques varias cosas sobre el reto, pero antes quisimos preguntarle a algunos jóvenes por qué los chavitos siguen intentando o haciendo algo tan peligroso. Y que para muchos podría resultar absurdo. Así es. Vamos a ver qué nos va a pasar. Pues creo que esa edad es, bueno, tienes un criterio menos estructurado que cuando vas creciendo y te dejas influenciar muy fácilmente. Pues yo diría que sobre todo es por el hecho de que quieren pertenecer a un grupo, un grupo social en ese sentido. Además de que les falta, digamoslo así, esa transición que no tuvieron debido a una pandemia que sufrimos lamentablemente, en el cual no tuvieron su proceso adecuado en la primaria. Entonces el hecho de que ya pase a una secundaria que es otro grado, otro grupo, pues obviamente busca sentirte identificado con personas. Realmente siento que es una conducta la cual nos lleva a querer pertenecer a un grupo de amigos. Por las redes sociales, que son un ejemplo a seguir para ellos, son una directriz, influyen mucho en su pensar y también que no tienen la atención debida, ¿no? El fármaco te genera una dependencia, pero aparte pues el hecho de que se sigan sumando nuevos, pues sí creo que es por moda, por seguir algo en las redes sociales. Por el mismo desconocimiento que tienen sobre la sustancia que están consumiendo, más que nada también por la falta de atención de su familia. Creo que realmente estamos en una edad en la que no evalúan las consecuencias, no saben las repercusiones que pueden tener en su cuerpo, no se ponen a pensar en cómo afecta su salud y cómo va a afectar su desarrollo, porque al final de cuentas afecta nuestro hígado y afecta muchas otras partes de nuestro cuerpo y es algo a lo que no le toman importancia. Bueno, pero les propongo que hagamos un análisis más técnico. Me parece que la parte de análisis social está muy clara. Los padres se tienen que hacer cargo de sus hijos y estar al pendiente porque ellos no tienen la capacidad a esa edad de hacer una disertación correcta, ¿no? No tienen las conexiones neuronales todavía para tomar una decisión así. Y lo que decimos que a lo largo de los años, a nosotros nuestros papás nos lo decían también, de si yo te digo que te avientes por el balcón ahorita, mijito, porque se me hace una buena idea, ¿te vas a aventar? Pues no. Pues no, pero bueno, vamos a hablar. Pues que sí lo hacen, o sea, finalmente por esa necesidad de pertenecer. Tomemos en cuenta esto, el clonazepam. ¿Qué es? El clonazepam es una sustancia que es un depresor del sistema nervioso central, es decir, lo utilizamos cuando una persona tiene crisis de ansiedad, tiene insomnio. Para ciertas patologías sí está bien indicado. El problema es que de pronto lo dejamos accesible a estos niños que no tienen la capacidad de disertar y si ahorita se está poniendo como un reto que los va a hacer populares, pues lo toman de la abuelita o de la mamá. Pero hay algo que yo no entiendo, porque según, yo sé, el clonazepam es un medicamento que requiere de receta médica. ¿Cómo es que estos niños tienen acceso, estos jóvenes, a clonazepam? Bueno, finalmente, y algo que sucede es la falta de prevención. Este tipo de medicamentos debe estar bajo resguardo, es decir, en llave. La persona que recibió la receta y tiene el medicamento es responsable de su cuidado. Por favor, tomemos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque los niños, como bien decíamos, desde los 10 años ya pueden subir, ya pueden abrir. Importantísimo lo que estás diciendo, porque también se ha trabajado muchísimo en la salud mental, cosa que antes no se hacía. Por lo tanto, el clonazepam ha sido muy recetado últimamente en nuestro país, atendiendo a los problemas de salud mental que hay. Pero hay que tener cuidado que esté restringido, por supuesto, el acceso a los niños. Digámoslo ahora sí, para ver si así entienden. Digamos que es lo mismo como tener un arma en casa que la tiene que tener bajo resguardo. Y lo mismo pasa con los medicamentos, exacto. Son igual de peligrosos, por favor. Entonces, la comunicación con nuestros hijos es indispensable. Lo que dices, a ver, si tu amigo se avienta, ¿tú también te vas a aventar? A ver, si ves estos retos, por favor, tómalo en cuenta que es peligroso para ti y para tu vida, porque sí puede provocar la muerte. Claro, bueno, y a eso vamos. Si ya lo hizo, ¿cuáles son los síntomas de intoxicación por clonazepam? Bueno, en este caso, la mayor parte de las personas lo único que van a presentar es somnolencia. Somnolencia. Es decir, la persona se va a dormir efectivamente y puede presentar ronquido, etc. El problema cuando una persona se duerme profundamente es que puede generar incluso depresión respiratoria. Ahora lo que te iba a preguntar, ¿puede dejar de respirar y por eso muere? Así es. La depresión respiratoria genera falta de oxígeno en el cerebro y esto puede ocasionar que la gente muera. O bien, si se acompaña de que intentan hacer algo para sacar el medicamento o que lo quieren hacer vomitar, puede broncoaspirar. Por eso, cuando una persona detecta que esté intoxicada, lo que debemos hacer es activar el sistema médico de emergencia y que llegue la ayuda. Ok, pedir ayuda. Pedir ayuda. Para médicos. 911, sí, por favor. ¿Qué hacen los paramédicos? Cuando llegan, vigilan que esté permeabilizada la vía respiratoria y si es necesario, lo apoyan y lo trasladan a un centro donde tengan toxicología. En lo que llegan los médicos, ¿qué se puede hacer con esto que dices de broncoaspirar? ¿Ponerlo de lado? Se puede poner de lado o bien boca arriba, pero tratar de permeabilizar la vía respiratoria siempre y cuando esté respirando de manera correcta. Si ven que empieza a vomitar, ponerlo de lado, posición de recuperación, para que siempre estemos verificando que la persona esté respirando, por favor. Ojo, solo lo que llegan los servicios de emergencia. Siga las instrucciones. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Prevenir. Sí, prevenir. Gracias.